Música 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 Buenos días Cariñas Que malla de desayuno Te probaste Te amo mucho Cariñas, no les puedo explicar Estoy muy cansada Pero estoy Super hype, especialmente porque Está la repetición Creo que si no, después de la repetición si me va a dar Ese guayabo que le da uno después de cada concierto Cuéntenme los comentarios Si ustedes también les da Tenemos que hablar de BTS pero Voy a comer Buenos días y bienvenida a este vlog Música O no 好的 Sigue Ella como que comía bien, tu le diste las 8 Amor Pero vos sabes que ella me manipula Ella hace eso Como si yo no le puse comida Es como si ella no hubiese comida Esa es la huevona A vos no te hace eso Yo tengo un aro de luz Porque yo estoy haciendo esta cosa sin aro de luz ¿Por qué? ¡Hola, cariñas! Me voy a desmaquillar ¿Cómo estás? Dios mío, el ropero atrás Me disculpan esta y otra Tengo que lavar Tengo que lavar Ahí tengo las toallas Pero las lavo mañana Tengo las toallas blancas ¿Para qué? ¿Tú quieres comer chocolate? ¿Estás comiendo chocolate? Ah, yo compré unos deditos de Nestlé Que me recuerdan a los palitos Pero es tan fancy que no sabe igual O sea No sabe tanto a pueblos No, exacto Me gusta que sepa como Mi palito barato, ¿entendés? Esto es una vainita así ¿Vos cómo estás ahí? Bien Cansado Está lleno de chocolate Me pareció un niño Cansado, cansado No podías estar cansado Porque ve que ahorita tenemos el concierto de BCS Ouch Ouch Les voy a contar ¿Lo probaste? No, chicos Es loco Y va a decir Nos va a decir algo Les voy a contar algo Les voy a contar dos cosas La primera Tita me arruñó y me ha mordido y me sacó sangre A mí me ha arruñado y me ha mordido Pero no me ha sacado Solamente una vez me sacó sangre No, no, sí, me sacó sangre A vos sí En la pierna, marico Como los perros Pero es que me agarró así Loca Si, no ofende Porque se vamos a ofender Los perros son así Los perros agarran Porque lo dije como peyorativo Ah, ok, ok El tono Como los perros Sí, como Ajá Sí, me estás dando Promotando un ambiente de trabajo hostil ¿Un ambiente hostil? ¿En serio? Sí Un amigo Bueno, sí, ¿no? Estar así Sentada de espalda Sentada de espalda Como hostil ¿Es cierto? ¿Es cierto? Digno No, sí Hoy dormís afuera Como me toqué la puerta Te voy a echar agua así Sí, porque le encanta Aún no es el ruido Como cavar En la cerámica ¿Todos los gatos hacen eso? No sé, pero estoy brava con ella No le hablo El caso es que Lo otro es que les cuento El concierto de BTS Bueno, ayer no les conté más nada Comenzó El sábado A las 4 de la madrugada El streaming Y duró El streaming De publicidad Y de videos de ellos Comenzó como tal a las 5 Duró como hasta las 8 Una huevona 3 horas Sí, pero no fueron 3 horas Pero es que es recho Bueno, es una banda Que tiene casi 10 años Tiene 7 Casi 10 años Pero tiene más de 5 Tiene más de 5 Este, ya va ¿Qué te iba a decir? O sea, que me sorprende Disculpame que te interrumpo Lo digo porque me sorprende Verga Como hace Para estar 3 horas Poniendo contenido De la gente Pero la visual Bueno, tú ayer viste la repetición Ah, hubo una repetición Y también lo vio Y Elías no aguantó Ya va Y la repetición Fue como a las 8 de la noche Yo creo que vi como el 80% El concierto Ya va La repetición Ya va A las 8 Comenzó la repetición Y otra vez Publicidad O sea, que el concierto La repetición del concierto Fue a las 9 De 9 Hasta las 12 Más o menos Elías no aguantó Elías se fue a dormir Gabi Gabi no duró Se fue a dormir Entonces Y el otro concierto Porque es que Quedé tan O sea, tan Que le dije a Gabi Vamos a comprar Para el domingo Vamos a comprar Para el domingo Y le dije yo Ya lo voy a comprar Y vi ahora Ni un coño Pero era Es el mismo concierto Me dijo, mira Cambiaron unas cosas Me dijo, mira ¿A qué hora es ese concierto? Porque yo me estuve Gabi se está mudando ¿Y ella no está viendo esto? ¿Este de ahorita No lo ve? Sí, no lo ve Mucho si el de ayer No lo vio en vivo Durmió O sea, no podía con su cuerpo Ya no podía con su alma Gracias Emily Porque Emily me acompañó Todo el concierto El último mensaje Que le envié a Emily Fue a las 4 y 57 de la mañana O sea Yo pasé Más de 25 horas Sin dormir Feliz Que es lo mejor del caso Porque cuando yo me tranocho Me da mucha rabia Me pone de muy mal Pero de muy mal humor O sea, no les puedo explicar Me da mucha rabia Bravo Pero demasiado Pasó todo el día Mal Mal que lo único que quiero es dormir Y ahorita lo único que quiero es desmaquillarme Y ver BTS Sí Estoy feliz Pero después de este concierto Ahí sí me va a dar el guayabo Porque ya el concierto terminó, ¿no? Y no hay más conciertos Por ahora No puede ser Les tengo un post Pendiente Porque me sentí como Black Mirror Cuando los vi en el escenario Y tienen O sea, hicieron como un concurso Y están los fans atrás A través de pantallas Yo no me acuerdo ahorita Que capítulo de Black Mirror Yo no pude seguir viendo Black Mirror Porque me afectaba Me siento en Black Mirror Me sentí en Black Mirror Y fue como tan triste Porque, claro Yo siempre lo vi De nuevo On the front line Porque Yo de alguna manera Estaba en la línea del frente Con los médicos En primera, etc No estabas Exposed Like Exposed to the virus O sea, no estaba expuesto al virus Potentially And physically exposed to the virus But you were Mentally exposed to the virus Exacto Mental y emocionalmente And emotionally exposed Pero Eso O sea, lo veía desde el punto de vista De los médicos Del Como un denominador Nunca desde el punto de vista Del artista Y qué fuerte Porque Como vi Les digo Vi los dos conciertos El ánimo de ellos En el primero Ellos no sabían Que iban a tener Ellos pensaban Que se iban a presentar Y ya No tenían ni idea De que iban a estar Las pandillas O sea, eso fue como Una especie de sorpresa Para ellos Que las podían ver A las ARMY Y las podían escuchar En el segundo Estaban tan felices O sea Fue como Todavía frustrados ¿Me entendés? Porque quieren ver a sus fans En persona Y porque ellos tenían Un tour mundial Este año Y todo Entonces se fue a la mierda Entonces es como La energía Lo vas a ver Lo vas a ver La energía Es otra Estaban felices 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 No me acuerdo Que se les notaba O sea Era como En ecstasy De pana Y son O sea I'm in love I'm in love And I'm obsessed I'm in love When I'm in love I'm in love I'm in love ¿Qué usas para desmaquillarte? Cuéntanos Ellas saben Toallita Pañito Y agua micelar Qué lindo Pa' ver Te he dicho Yo le estoy diciendo Alías Que voy a hacer Tajada Pero yo creo Que él no quiere Tajada O sea No quiere No quiere No quiere No quiere Es que no hay jamón Ah Pero y salchicha Tajada con salchichita ¿Te parece? ¿Qué? ¿Qué? Te amo Sí ¿Por qué tenéis la barba llena de chocolate? ¿Por qué vos no sabés comer? Porque me la están comiendo así de aquí ¡Grosero! ¡Va! Nos vemos mañana Hola cariñas Feliz lunes Estoy desde la cocina Dabando ropa Y haciendo el desayuno Y me da mucha risa porque O sea puse aquí Eso no fue el falafel que tenía Porque me voy a comer el falafel Y dice huevo revuelto Elías Y me quedo como una carita Y ahorita estaba viendo en YouTube Este canal Porque me encontré O sea YouTube Está reconociendo como lo que me gusta ¿No? Entonces Déjame subirlo un poquito Ok Y me mostró este canal Que se llama DKD DKDKTV ¿Verdad? Y Estoy viendo una O sea el video anterior Era una explicación de Ah Yo le digo Ah Uf ¿Cómo coño se dirá? O sea Yo le digo Ah Una de las canciones de BTS Y me encantó La explicación Y dije Ay voy a ver ¿Qué más tiene este canal? Chao Me gustó Me gustó bastante Dice Top 6 Korean lyrics En K-pop Y no lo he terminado de ver Pero tiene Spring Day Y le estaba explicando Y es hermosa Es muy hermosa Tengo que hacer un montón de cosas Y Espero que me dé tiempo Pero creo que principalmente Era cocinar Aprovechando que estoy Lavando Porque les cuento La lavadora como tal No tiene Un punto Para poner Sabes La manguera Del desagüe Y para poner La manguera como tal En la lavadora Para que le entre agua Entonces la tengo A poner En el lavadero O sea Sí ¿Cómo se me hizo? La batean ¿Cómo le decían ustedes eso? Entonces Tengo que estar pendiente No se vaya a botar el agua A la llave Le tengo que poner un trapo Porque no O sea Entra pero no está Como asegurada Y La otra vez La dejé sin el trapo Y el agua Llego hasta la sala Tampoco mucho El camino que tengo que recorrer Pero coño de la madre Y nada Cariños Eso es todo En algún momento Voy a desayunar Tengo que escoger un día A la semana De sentarme a responder comentarios Porque ya tengo Un montón de comentarios Porque no he dejado publicar Perdón Un montón de videos Sin responder I'm sorry I'm sorry Ok No me muero Hello cariños Miren el desastre Me acabo de hacer este maquillaje Me lo comencé a hacer con ustedes en Facebook Me recuesta luz What the fuck ¿Qué? ¿Sabes? ¿Te pareces a la manasa? ¿A la que? ¿Al personaje ridículo ese que tiene? Es verdad Me parezco A cabeto Que tú dices a cabeto Tengo mis frases de Halloween Tengo Soy humorista de humor de peluca Exacto Eres cabeto Porque es el que se me viene a la mente Que tiene peluca corta Y barba Pero bueno Merguero Casi todos tienen esa peluca corta y barba ¿No? I think so Soy comediante venezolano Mariko me quedó cool Elías dice que mi maquillaje está muy K-pop Déjanos en los comentarios Si está K- Yo si no te puedo repetir Este Si Está K-pop En mi mente Esto es una reinterpretación De una vaina que había en TikTok Y De Alice Que realmente es Jane Jones The closer Entonces Me tomé unas fotos Para dejarlas en el blog And that's it Pero lo más cómico Lo más trágico Que nos está pasando Es que Echamos uno de luz Uno de luz como de las dos y media Sí Eran como las dos y media O sea Te estoy hablando que vamos a hacer las tres Tenemos como cuatro horas sin luz ¿Está Venezuela? ¿Está Maracaibo? ¿Está Maracaibo? ¿Qué hiciste decir Maracaibo? ¿Está Maracaibo? Me gustó Me gustó Me llena ¿Está Maracaibo? ¿Y qué hace esta gente sin plantas? No somos enchufados No, me refiero al resto de los colombianos O hay gente que sí ¿Tú crees que hay gente que tenga plantas? Yo digo que la gente que tiene Lo siento si no es así Pero yo digo que la gente que tiene plantas Te enchufa Entonces, ¿dónde saca ahí? Primero, que las plantas son caras Y segundo Son a gasolina La mayoría de ellas Y ahora con el peor de la gasolina Imagínate Mate, ¿qué? ¿Cómo vamos a calentar la comida? ¡A la verga! That's a good question Tiene que ser ahí en la misma olla Pero tenéis que dar María, dale paleta ¿Por qué? ¿No queréis? No Entonces, bueno Lo voy a calentar como yo calentaba Cuando estaba de intérprete María, dale paleta Eso quedó como Como un Un precedente O sea, eso fue Cuando tú trabajabas de intérprete No teníamos microondas Entonces Karin, te vas la comí así Me acuerdo Sí, porque Al final yo me acostumbré De hecho Yo uso el microondas Poco Realmente poco Ni siquiera Bueno, la otra vez que me hice un mug cake Tengo ganas como de desmaquillarme ¿Maquillar? Voy a hacer O sea, vamos a comer, ¿no? Y después Si no ha llegado la luz Vamos a tomar las fotos que hay que tomar Mientras haya luz Luz de día No, no Que me la enredáis Perdón Mala yo Ella es barata Pero hay que cuidarla Me gusta mucho mi peluca Permiso Voy a calentar comida ¿Dónde te compras el devuelto? Dollar City ¿A la mergita? Sí ¿Por qué esto no se para?